No. What the fuck? Osea, lo siento. No, no, hermano, hermano. ¿Qué pasó? Había unos gatos pero los voy a perder. ¿Para qué los trajiste? Para. ¿Para? Alimentalos. Acá. Uy. Uy. Hola. ¿Ves? Voy a buscar a tu hermano. Voy a borrar sus kurvas. Voy a buscar a tu hermano. Solo Holdmaster. Amen. Push mal. Lo siento. A ver buena situación. no no se asusten wey hay unos allá si hay unos allá wey ven no que haces buscan o gatos bobo eh ven no no ay 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 ven si tienes una tenemos un wey wey oh gato no wey o solo salió uno ojo 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 otro alimento bueno vengan gatitos vengan no quiero dejar wey vengan vengo vengo bebesitos vengan uuuh uuuh mmm 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 señora no ay no mi gato hermano espate wey miren wey que ya tengo gato wey y vengan 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 espérate lo voy a alejar los wey y así se van a meter a mi casa vamos vengan uuuh uuuh sentado sentado y tú también no au jajaja si wey wey espérate ya la luz wey ay no que alegra le hizo miren miren mis gatos oh oh y soy abuelo soy abuelo hermano que soy abuelo como así que eres abuelo si soy abuelo ah bueno eres abuelo de que ese gato yo también soy una familia de gato mira bueno bueno pero los gatos no te corro que importa yo puedo cuidarlos a ver a ver a ver nosotros wey si no se ha hecho de noche como no ay ya dejen a mi gatito sin paz uy si humo arrimate ahí no wey eh ay dios mio oye fíjate fíjate no voy a romper esa puerta no ya qué por qué lo rompiste a ver sentado sentado no no señor quit señor mic ven mira te voy a ah te tengo pecadito hecho mira te voy a sentar siéntate sentado pero en mi camita no porque no wey ay por eso que se wey ahí y ustedes wey pueden hacer wey ya soy papá si para que va a rimar a ella ahí que si puedo a ver mmm así popomito así y y chicos yo soy papá digo soy abuelo wey miren mis gatos ay tengo que hacer mucha cosa ha 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 ha